Sean bienvenidos una vez más a Catarsis Omega. Esta ocasión les traigo un vídeo más de Teresa. De hecho, estaré analizando la película de 1961 y estaré comparando las historias de esta versión y de la telenovela más actual hasta el momento. Antes de esto te pondré en contexto por si no has visto la película y si ya la viste, abajo te dejo los tiempos del vídeo tanto del resumen como del análisis. Déjame en los comentarios si quieres que analice la telenovela de Teresa de 1989. Sin más que añadir, comencemos. La película inicia con Teresa en su graduación, de lo que parece ser la preparatoria. Ella está bailando con Manuel, su novio, quien al parecer es de los mejores partidos, además de que Teresa es de los mejores en su clase. Aún con todo esto, oculta su origen y dice que sus padres son ricos, pero que nunca están disponibles. Este mismo día, Manuel le propone matrimonio a Teresa. Aquí también vemos que Aurora es su amiga, quien sí cuenta con dinero al igual que la mayoría de los estudiantes. Antes de irse, Manuel ofrece llevarla a su casa, pero Teresa se niega y se va a ella sola, por lo que él se siente preocupado y la sigue. Ahí descubre su verdadero origen. Teresa, al llegar a casa, festeja con su familia y amigos de sus padres, entre quienes se encuentra un joven llamado Mario, quien está estudiando medicina. Al siguiente día, Teresa se dirige a la escuela para recoger sus libros y uno de sus profesores habla con ella sobre qué hará en el futuro y también le dice que ya sabe que no tiene dinero, así que le ofrece ayuda. Teresa le dice que lo pensara. Al salir, se encuentra con Manuel, quien le dice que ya sabe de su origen, pero que no le importa y la invita a una cena especial en la tarde. Ahí en el restaurante, Teresa se encuentra con Esperanza, quien le pide que no diga a nadie que la vio ahí, pero Teresa, muy desconcertada, le dice que de todos modos ya todos saben en la vecindad que se casó y que se fue al extranjero, pero Esperanza le dice que no está casada realmente. Después de esto, se sientan, Esperanza, su novio, Teresa y Manuel en la misma mesa para comer juntos. A su vez, Teresa y Manuel se levantan para bailar y este le dice que no se puede casar con ella, porque al enterarse de sus padres, le quitarían su fortuna. Y le pide que viajen juntos. Así mismo, Teresa se da cuenta de que este hombre no la ama y que cambió su proposición en cuanto supo su origen. Nos casaremos más adelante. Por lo pronto a ti no te faltará nada. Si quieres, hacemos un viaje a broma. Así que rechaza su oferta y se va. Sin embargo, Manuel la sigue y discute en la afuera, donde casualmente se encuentra Mario, quien se dedica a ser taxista mientras se gradúa. Y al ver que Teresa estaba discutiendo con Manuel, lo enfrenta para defenderla y se la lleva a la vecindad donde vive. Una vez que llega a su casa, su madre la reprende y Teresa le contesta mal, ya que lo que acaba de pasar le afectó bastante. Después de esto, busca al profesor para hablar de la oportunidad que le ofreció. Este mismo le ofrece sus libros y ayuda profesional que necesite a lo largo de la carrera. El profesor decide hablar con los padres de Teresa para tener su permiso. Y antes de hablar, la madre de Teresa lo quiere correr, pero esta se lo impide. Por otro lado, Mario está pensando en dejar la escuela porque no quiere que su padre trabaje por él, pero Teresa le dice que no debe preocuparse por eso. Mario y Teresa por fin se dicen que se aman y deciden escaparse a la feria. Al día siguiente, Teresa se encuentra con Aurora y llega Mario, pero Teresa al sentir celos, humilla a Mario por no tener dinero en frente de Aurora. Así que más tarde, él se lo reclama, pero ella le dice que se sentía muy celosa porque a Aurora le gusta a él. Conforme pasan los días, Teresa se encuentra en la casa del profesor aprendiendo sobre su carrera. A su vez, aprovecha para coquetearle y el profesor comienza a interesarse en ella. Sin embargo, un día la ve besándose con Mario y reacciona de forma agresiva, reprochándole que lo ha engañado y que no ha cumplido su parte del trato, que no se ha dedicado de lleno a los estudios y que está desperdiciando el tiempo con su novio. Directamente, el profesor le pregunta si es su novio y ella le dice que es un muchacho de la vecindad. Aún así, el profesor le prohíbe verlo. Teresa entonces le dice que él está celoso porque la quiere, pero el profesor lo niega. Al escuchar esto, Luisa le dice que debe terminar con él porque no es de su nivel. En tanto esto pasa, el profesor le dice que su viejo amigo, José Antonio, ha escrito después de mucho tiempo. Cuando Teresa llega a casa, su madre le dice que le ha tejido un suéter, pero ella lo desprecia de forma despectiva y le enseña la nueva prenda que le regaló Luisa. Mario, por su parte, más tarde le confiesa a Teresa que quiere ayudar a quienes lo necesitan y quienes le han apoyado, pero está debatiendo entre esto o forjarse un mejor futuro y prestigio con personas más influyentes. Así que Teresa le aconseja que piense en ellos primero. Y todo esto viene porque ella está próxima a graduarse y no sabe a quiénes invitará a su fiesta. Después de esto, habla con Aurora y ella le da un consejo muy diferente que el de Teresa. Llega el día de la graduación y Teresa asiste junto con su madre. Al llegar, se percata de que la fiesta era para los amigos y conocidos de Mario y no para las personas más influyentes, lo que molesta demasiado a Teresa ya que de esta manera ella piensa que nunca podrá progresar. Jamás te superarás. En el fondo perteneces a esa jectusa. Por lo que le dice a su madre que se vaya, pero ella no quiere irse. Finalmente, Teresa se va muy indignada. Cuando la madre de Teresa llega a su casa, su esposo la regaña por haber humillado a Teresa y le ordena que le pida perdón. Teresa sale de su cuarto y le dice que no tiene importancia, que de todos modos no necesita su perdón. Entonces, su madre le da una bofetada y a su vez su padre solo sale de la casa. Poco tiempo después, Mario se presenta en la casa de Teresa para decirle que no quiere estar más con ella. No obstante, ella empieza a llorar y le pide perdón. Justifica sus acciones diciéndole que lo hacía por su bien y que estaba celosa de Aurora. Él la perdona y le dice que solo la quiere a ella. Su mamá se queda impresionada al ver esta diferente actitud por parte de su hija. Cuando se va a Mario, su madre habla con ella sobre lo que hizo. Teresa suelta una carcajada y le dice que solo estaba fingiendo. Porque ella es quien terminaría con él, pues para ella esto es una humillación. Como es de esperar, su madre queda muy excepcionada. Lo quiero, pero a mí nadie me humilla. Al siguiente día llega a la casa del profesor y al ver a Luisa finge tristeza. Le cuenta que su madre le pegó y que su padre ni siquiera la defendió. Incluso le dice que no hubo razón para que le pegaran. Así que Luisa le propone que se quede a vivir con ellos. Pero Teresa rechaza su oferta y le dice que no se lo diga al profesor. En ese momento llega el amigo del profesor del que Luisa está enamorada. Y al platicar, Teresa escucha que es un hombre muy rico. Así que comienza a interesarse en él. Más tarde, ese mismo día, es la fiesta de graduación. Así que los padres de Teresa se arreglan para asistir a esta misma. En la cual asistirán personas muy importantes. Y al verlos arreglados, Teresa se siente ofendida porque la dejarán en ridículo. Su papá la enfrenta y ella solo pone pretextos para que no vayan. Y al darse cuenta de que en realidad se avergüenza de ellos, les dice que es una humillación y que aún así irán. Ella le dice que si de verdad la quisieran, no le harían eso. Por fin su padre se da cuenta de cómo es realmente. Ya en la fiesta, Teresa baila con el profesor. Mientras ellos bailan, Luisa y José Antonio bailan también. Y ahí él le propone matrimonio, pero decide no decir nada hasta que la madre de su novio llegue. Teresa aprovecha para coquetearle y seducirlo. Asimismo, también le dice a Luisa que sus padres no quisieron ir. Luisa le insiste en que se quede a vivir con ellos. El profesor le pregunta cuál es el verdadero motivo por el que está pasando todo esto. Y Teresa le dice que el motivo es él. Llega por última vez a su casa y hace sus maletas. Al ver esto, su madre le pregunta si ya se va. Ella le dice que sí. Su madre solo le pregunta dónde se quedará. Teresa le dice que con su profesor. Su madre, aliviada al escuchar esto, le pide que no les haga lo mismo. Mario también la busca para saber qué está pasando. Teresa termina con él y le dice que los sentimientos que estorban hay que matarlos. Por fin llega Eulalia, la madre de José Antonio, y conoce a Teresa, quien le cae muy bien al ser tan encantadora. Pero Teresa nuevamente miente de su origen y le dice que ella viene de una familia con dinero, pero que sus padres se encuentran en Europa. Luisa, muy impresionada, le pregunta a Teresa que por qué mintió. Y ella, muy triste, le dice que no quería avergonzarla. Teresa ya tiene bastante tiempo viviendo en la casa del profesor, lo que ha permitido que el profesor se dé cuenta de algunas actitudes de esta misma. Pues a menudo llega tarde y se va a hacer una bizarra, por lo que la reprende y le dice que ha perdido todo el respeto por él, por su hogar. Teresa entonces le dice que no tiene ningún derecho sobre ella. El profesor se encuentra tan enojado que la corre. En ese momento entra Luisa y le platica lo ocurrido. A su vez el profesor se disculpa con Teresa, pero de todos modos ella se va. Se va a un departamento que ya estaba amueblado y todo esto debido a que Teresa se sentía muy controlada y decidió ir consiguiendo algo por el momento en que se fuera. Yo no los aguantaba, me tenía en presa, contaban hasta los minutos de mi oficina a su casa. De hecho se lleva con ella a su madrina. Después de esto recibe una llamada de Luisa a quien le comenta que el profesor está muy enfermo, para que vaya a verlo, pero ella se niega. Teresa trabaja por lo pronto con el novio de Luisa, José Antonio. Este le pregunta la razón por la que se fue de la casa de Luisa y ella le dice que le tenía miedo el profesor. José Antonio le invita a salir para que no esté sola y le miente a Luisa diciéndole que no podrá salir con ella. En tanto el profesor aún no se sobrepone y está muy triste por lo de Teresa. Así que Luisa decide ir a hablar con Teresa y al hacerlo ella le dice que muy pronto se casará y al preguntar con quién le dice que es con José Antonio. Por lo que Luisa se pone muy mal y se va. Teresa entonces le dice a José Antonio que se irá a Europa con sus padres porque no quiere lastimar a nadie. Pero él le propone matrimonio y ella acepta. A su vez le confiesa a su madrina que en verdad no ama a José Antonio pero que se quiere casar con él. Que ama en realidad a Mario. Pero que Mario tiene una mentalidad mediocre y que no puede estar con él. Le dice que tiene que acabar con sus sentimientos por él. La madre de Teresa se encuentra muy mal de salud y quien la atiende es Mario. Ella le dice a Mario que busque a Teresa, que ella aún lo quiere. Por otro lado Luisa termina con su novio y le dice a su hermano que él se ha enamorado de Teresa. Al mismo tiempo Mario se dirige a buscar a Teresa pero casualmente también la busca el profesor. Al llegar Mario se regresa. Entonces el profesor toca la puerta y Teresa se sorprende al ver que es el profesor y no Mario. Pero lo deja entrar. Él le dice que la ama pero ella responde riéndose de él. Lo llama ridículo, también le dice que está harta de él y que nunca lo buscó, que nunca lo vio como a un hombre. Así que el profesor se va de ahí triste y decepcionado. Días después la madre de José Antonio se entera de su compromiso y decide darles una casa. Pero antes quiere conocer a los padres de Teresa que están en Europa. Así que Teresa se pone muy nerviosa y le dice que se siente mal. Más tarde le llega un telegrama que dice que una tía de ella falleció. Lo que le da una gran idea a Teresa. Así que se dirige a buscar a José Antonio y a su madre. Vestida de negro y con el semblante muy triste. Les dice que su madre ha fallecido y que desconoce el paradero de su padre. También les dice que era un jugador adicto a las apuestas y que eso los llevó a la quiebra. Días después nuevamente Mario busca a Teresa y le dice que se case. Ella le dice que sí, pero en el mismo momento llega José Antonio con un regalo caro. Al presentarlos Teresa lo presenta solamente como un amigo y a José Antonio como a su prometido. De esta forma Mario entiende que Teresa se dejó deslumbrar por los detalles y que su ambición era más fuerte que el amor que le tenía. Cuando Mario se va, Teresa le dice a su prometido que sí fue un exnovio, pero que fue algo sin importancia. Eulalia le comenta a Luisa la triste historia de Teresa y la muerte de su madre. Así que Luisa le cuenta la verdad acerca de la familia de Teresa. Entonces Eulalia le pide la dirección de sus padres, pues ese mismo día era su fiesta de compromiso. Ya en la fiesta José Antonio y Teresa están muy contentos cuando de pronto Eulalia les dice que les tiene unos invitados especiales. Y estos mismos son los padres de Teresa. En ese momento Teresa se encuentra muy molesta y humillada. José Antonio le reclama que por qué mintió y al escuchar esto la madre de Teresa dice que no son sus padres, que fue una confusión. Pero este intento falló, pues ya todos habían percatado de que había mentido, así que no tuvo más remedio que retirarse de ahí. Al llegar a casa su madrina le reclama y le dice que ha perdido su cariño, que ella no la quiere. Después José Antonio le dice que está dispuesto a casarse con ella aún así, sin embargo Teresa se niega. Le dice que es una mujer ambiciosa, vanidosa y egoísta. También le confiesa que ama a Mario y que se ha traicionado a sí misma al dejarlo. Que solo se iba a casar con él por su dinero, que reconquistaría a Mario, pero que él busque a Luisa porque ella lo ama. Por último le dice que le devolverá sus regalos. Siguiendo con esto, Teresa busca a Luisa y al profesor para pagarles lo que les debe, pero ellos no le creen. Se disculpa con ellos, se disculpa en privado con el profesor y este le desea la felicidad solamente. Cuando busca a Mario, finalmente ella le dice que lo quiere, pero él le contesta que eso ya no importa porque está felizmente casado con Aurora. También le dice que ya se va porque su madre está grave. Teresa se queda sin palabras y se va. Más tarde se dirige a casa de sus padres. Su padre abre la puerta y le da una lamentable noticia. Su madre falleció. Lo único que le dice es que se vaya, no la deja entrar. Teresa se queda sola en la mitad de la calle, recordando solo los momentos en que fue feliz y lo que perdió. Bueno, la historia que vemos en la película es muy parecida a la de la telenovela del año 2010. Y sí, ya sé que hay otra versión anterior, pero en este video estaré comparando solo estas dos historias. Si te interesa que hable de la otra novela, déjamelo en los comentarios. Pero hablemos de la personalidad del personaje de Teresa en la película. Es una mujer muy adelantada para sus tiempos, ya que entre muchas cosas es una mujer que pudo salir adelante sola e incluso vivir sola. Lo que no era muy bien visto en esos tiempos, como se lo da a entender su madrina. Es una persona que usa a los demás no importa el daño que cause o a quien tenga que usar para lograr sus objetivos. Dejando claro que en muchas ocasiones carece de empatía. Además es una persona sumamente orgullosa, que busca ser admirada todo el tiempo. Le gusta no solo ser el centro de atención, sino que le gusta ser admirada y percibida como una persona encantadora. Y de hecho, así es como en un principio se muestra para con los demás. En ambas historias muestran una imagen encantadora para así establecer relaciones con otras personas quienes a menudo también tienen una percepción de ellas un tanto idealizada. Lo que les permite manipular más fácilmente a estas mismas. Y es que esta imagen que presentan a los demás la cuidan bastante, pues saben que les es beneficiosa en muchas ocasiones. No obstante, una diferencia entre ambas historias es que en la película, cuando ya no necesita a los demás o ha terminado de usarlos por algún fin, deja de lado esta imagen y deja ver sus verdaderas intenciones o lo que realmente piensa. En el caso de la telenovela es hasta el final cuando se comporta así con todos, pues es cuando al parecer obtuvo todo lo que quiere y que siempre quiso. Mientras que en la película muchas de las veces actúa descaradamente o se burla de quienes usa. También es calculadora, no es tan impulsiva, va calculando sus acciones para cumplir con sus propósitos. Asimismo tiende a aburrirse fácilmente de los demás. Tampoco le gusta seguir reglas, como lo fue en el caso de su hogar o con el profesor. Pero a decir verdad es que además de que en ese tiempo eran más conservadores y machistas, eso no quita que muchas de las veces actúa de forma irrespetuosa a las reglas impuestas o incluso a las figuras de autoridad, como por ejemplo sus padres, con quienes se comporta de una forma manipuladora, como es el caso de su padre. En ambas versiones esto pasa también, ambas manipulan a su padre constantemente para salirse con la suya o para que las defienda de su madre. Y a su vez también usan la manipulación con su madre para controlarla y desprestigiarla, al ser de las pocas personas que sabe cómo son realmente. Un punto interesante es que en la película Teresa no pierde el tiempo con quien no puede usar, podríamos decir que está bien enfocada en cumplir con su meta. Al igual que la versión de la telenovela, esta se deja deslumbrar por los lujos, actuando muchas de las veces por la ambición y el asombro de todos los lujos que puede llegar a tener. En cuanto a la manipulación y la forma en que lo utiliza, es muy similar a la telenovela, aunque por ser más larga la versión de la telenovela, podemos observar mejor este tipo de comportamientos tóxicos. En la película constantemente podemos observar cómo es que se victimiza para ganar la simpatía de terceras personas, también condiciona a sus padres al decirles que si de verdad la quisieran harían esto o aquello, miente la mayor parte del tiempo para seguir con su papel de víctima o esta imagen que tanto tiene que cuidar. En el caso de Teresa de la película, al final vemos que se arrepiente y deja todo atrás, trata de reparar el daño que hizo, sin embargo, en algunos casos ya es demasiado tarde y termina sola y todo esto es desencadenado al hacer algo muy hiriente hacia las personas que quería, sus padres. Así, ella se dio cuenta de sus malas acciones y decidió disculparse y arreglarlo. En cambio, en la telenovela vemos que eso es debido a que las personas a las que dañó hasta cierto punto le hacen ver que estuvo mal y deciden tomar contacto cero con ella, de esta manera dándose cuenta de que debía cambiar. Lo que me parece que en la película, Teresa es más sincera al arrepentirse. Pero hablemos más sobre la personalidad que hay en cada versión. Ambas versiones tienen un perfil muy parecido, ya que ambas comparten el trastorno narcisista y el histriónico. De hecho, te dejo el análisis de la telenovela reciente de Teresa en la descripción. Tiene muchas similitudes, como por ejemplo el comienzo de la historia. En ambas, esta historia inicia con la graduación de Teresa y con un novio al que le miente haciéndole creer que es rica. En ambas versiones, también estas actitudes son desencadenadas en parte debido a un evento traumático que tuvo lugar en su vida y el cual no superó de la forma más sana. A diferencia de esta historia, Teresa tenía una hermana que falleció, lo que también fue un factor que contribuyó a todo este comportamiento anormal. Pero en esta versión más antigua, Teresa no pierde a su hermana. Pero sí fue para ella un momento muy traumático lo que vivió con su novio Manuel, quien la despreció y humilló por su posición social. Lo que la dejó hasta cierto punto trastornada, llena de ira y de heridas emocionales. Y estas mismas eran las que la dominaban a ella, aunque ella creía que era ella misma quien dominaba sus sentimientos. No era así realmente, pues todo este dolor y estas heridas que no había sanado o superado, no la dejaban ser una persona sana emocionalmente hablando, ni ser ella misma. Por otro lado, su madre es una mujer hasta cierto punto conformista. Y bueno, es que como ya mencioné, estamos hablando de tiempos en los que se pensaba diferente. Y esta es otra diferencia, que en la telenovela, la madre de Teresa también suele tener una actitud un poco parecida. Pero ya estamos hablando de que esto ya no es tan normal como en la antigüedad, lo que hacía que Teresa se molestara con su madre e incluso no pudieran llevarse bien. Ambas usan la manipulación de diferentes formas dependiendo la situación, aprovechando así cada situación de diferente manera. En ambas versiones, el personaje de Teresa se rige por la ambición y el orgullo, queriendo la admiración de todos desde un inicio, y aún más cuando se encuentra ya rodeada de personas importantes. Algo más que tienen en común es su búsqueda de prestigio y admiración, no solo riquezas, y en la película la verdad es que no parece motivada por envidia. En su caso, se siente celosa de su amiga, ya que esta misma está interesada en su novio. Y en el caso de la telenovela, sí se refleja envidia por parte de Teresa hacia su amiga Aurora. Aunque en ambas versiones carece hasta cierto grado de empatía, en esta versión parece tener un poco más que la versión de la telenovela. Y hablando de gravedad también, la Teresa de la telenovela se encuentra en un grado más grave, por decirlo de esta forma, que la Teresa de la película. Pues hace más cosas que dejan claro que su percepción de la realidad estaba totalmente distorsionada, incluso llegó a hacer más daño del que hizo la Teresa de esta película. Y en su caso también era la venganza lo que la motivaba a hacer todas estas cosas y hacer todo este daño, haciendo daño tanto emocional como físico en ocasiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que las historias fueron escritas en tiempos diferentes, y es también debido a ello que se encuentra una gran diferencia en diferentes aspectos. En ambas versiones, este personaje es muy hábil para envolver a las personas e incluso calculadora. No obstante, en la telenovela resulta aún más hábil y calculadora. Debido también a que a diferencia de esta primera, ella tenía más ambiciones, como ya mencioné, también era este objetivo de vencer a sus enemigos y obtener una buena posición social. Y como ya dije, esto hace notar aún más su comportamiento anormal y preocupante. Lamentablemente, esta historia es breve, a diferencia de la larga telenovela, donde podemos ver más cómo es su personalidad, la gravedad de su estado mental, el porqué de sus acciones, etc. Y en esta película también podemos observar bastantes cosas interesantes, pero es una historia breve que te muestra lo más importante, pero te deja con ganas de saber aún más. Si te interesa saber más de este personaje, puedes ver el análisis que le hice, ya que aunque tienen diferencias, son pocas, y ya las mencioné aquí en este video. Pero si quieres saber un poco más sobre cómo estaba la manipulación y las características de sus trastornos mentales, puedes ver el video que ya mencioné. Déjame en los comentarios qué versión de Teresa te gusta más y por qué. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Con esto me ayudas mucho. Nos vemos en el próximo video.